¿Tu sopa? ¿Cuál? ¿La del pipián? No, no tienen la sopa ustedes de principio, de onda. Sí, ya le hicimos. Sí, eso sí. También ya hice la coche y los panes para los montanitos. ¿Y su sopa? ¿Dónde está la sopa? Acá. Prueba, por favor. Acá, chef. Ponla ahí, ponla por ahí. Necesito que pruebes pipián a ver cómo está. Un poco aguado, ¿eh? Estaba súper flat. Le falta sabor. Nos presionaron mucho y además nunca me ha gustado estar en un restaurante cocinando. ¡Que no le falte sal! Siento que faltó voz de mando por parte de María. María, tú como capitán tienes que estar consciente de todo lo que está sucediendo en tu cocina. Te veo medio perdida. O sea, te pregunto de la sopa y me dice que no hay sopa. O sea, tu primer plan es una sopa. Sí, la sopa ya está lista. Pues sí, pero pues tú eres la que lo tiene que saber, no yo. Ok. María, ya está llegado a la licuadora. Ahora voy a terminar de limpiar. Siempre en los retos de equipo tiene que haber mucha voz por parte de la capitana. Y pues no hubo eso. Pero yo siento que no traté de, tampoco de ser tan capitana porque tampoco podía quitarle totalmente el puesto a María. O sea, tienes que, la que da las órdenes eres tú. Sí. Y tienes que caer en conciencia de eso. O sea, no a lana, ¿eh? Tú. Entonces, pues, a ver, carácter. Sí. No me gusta ser como capitana, mandar a la gente. No, no me gusta. ¿Las verduras ya están? Ya. Y ya organiza tu equipo. Ya tienen que estar limpiando todo. Ya tienen que tener todo listo. Sí. Ya, las sonorías ya están y las papas ahí están. Pero, ¿y lo vas a servir de ahí directo? Sí. De ahí vamos a pasar a los platos. Ya. No, no dudar. Es que sí. O sea, están dudando todos. O sea, está dudando usted. Si usted, dudan todos. Listo. ¿Bien? Sí, está muy bueno. ¿Así como están? Sí. Ya. Gracias, chef. ¿Qué le pusieron a esto? Chef Benito, ¿cuántos le faltan a estas papas? ¿Qué? ¿A estas papas cuántos le faltan? Algo. ¿Sí? ¿Es mucho? ¿Sal para acá, chef? Cocineros, atención. Cinco minutos para terminar. Oído, Anel. Capitana. ¿Cómo los viste? Bueno, pues, para ser el rojo, Efanis tiene mejor control sobre su equipo. Están un poco más organizados. Las papas no estoy seguro que vayan a llegar. El equipo azul, pues, tiene dos capitanas. La oficial, que es María, y la no oficial, que es Alana. El pipián no está bueno. Está súper aguado. Ok. Falta sabor. O sea, en realidad, pues, suerte para los comensales. Capitán, ya no hay más papas. Ya no hay, ya no hay más sopa. No, olvídenlo, no sale. No sale. Ok, hay que avisar a la mesa 12 que no podemos servir dos sopas de tortilla. Eh, ya no tenemos más crema. Ah, fantástico. La última mesa se va a quedar sin entradas. Muy bien. ¡Bravo a los dos equipos! ¡Bravo! ¡Bravo, enorme! La sacaron del estadio. O sea, que dos personas se quedaron sin comer su crema de hongos. Gravísimo error, equipo azul. O sea, no pueden pretender esperarse hasta el último minuto y hacer que sí van a salir y no van a salir y sí van a salir. A la hora de la hora no salieron. Sí, chico. Sus sopas fueron así, ahorita yo aquí hay yo creo que así de sopa y hay una mesa esperando tres sopas y ustedes aquí tienen dos medias sopas. Ok, entonces no pueden tratar de engañar al cliente y mucho menos al que esté en el pase, que es el jefe de cocina, que está diciendo que sale y que no sale. Esto no sale, obviamente. Entonces tenemos una mesa que no tiene entradas de su equipo ni del otro equipo. Así que están, pero enormes los dos. Creo que eso sí nos va a quitar muchos puntos porque a dos personas no entregamos entrada y el otro equipo también, pero tampoco se trata de ver lo que hace el otro equipo. Es mejor que nosotros nos veamos en nuestros errores. Quiten eso ya de ahí, prepárense para lo que sigue, que es un filete y un camarón. Filete, filete, filete uno. ¿Ya sale? Por quinta vez, necesito un filete. Ya, córrele, Tiffany. Usted no está a cargo de los filetes, me lo dejó bien claro hace rato, entonces ¿por qué pregunta, señor Daniel? Sí, chef. Si usted no está a cargo, entonces ¿por qué pregunta? Sí, chef. ¿Quién está a cargo del filete? Ellos dos. Ah, bueno, entonces ¿a qué se mete? Y capitán, ponga orden en su equipo, por favor. Sí, chef. Mesa 12, servicio. Hey, Fanny, ven acá. Voy, chef. ¿Quién es el capitán de su equipo? Yo. Ok, entonces si ya dijimos que no necesitamos que se preocupen por el pollo, porque pues ya se perdió, ¿por qué sigue el señor Daniel haciendo pollo? Pensé, pero fue un error mío, no fue de mis compañeros. Yo dije que pusiéramos pollo porque no van a seguir más comandas. Ah, bueno, eso puede ser, bien, buena respuesta, está usted en lo correcto, muy bien. Y lo de las carnes, yo puse las seis carnes que estaban ahí, porque como estaban tardando mucho, pensé, pero fue un error mío, no fue de mis compañeros, pensé que a lo mejor podríamos salir más rápido. Iban muy lentos. Le voy a explicar qué es lo que debe hacer. Sí, chef. Le cantan, por decir así, dos filetes, ¿no? Entonces usted saca un plato, pone sus dos filetes crudos, los sazona y los deja junto al fuego. En cuanto sale a la entrada, pone el filete en el fuego. Así es como funciona en una cocina. Le cantan otros tres filetes, saca otro plato y pone tres filetes en un mismo plato. Entonces así visualmente, sabe, tengo dos, tres, dos, o sea, ahí no se pierden en el mar. Sí, chef. Ok, qué bueno que tomó responsabilidad por su equipo. Daniel, muy mal, ¿eh? Eso ya tendremos una plática después de eso. Sí, chef. Ok. Para mi punto de vista, yo pienso que fui una pésima capitana. Yo como la coronela automáticamente leí a la baja porque hice un mal grado. Entonces la capitana, ella tiene que asumir todo lo que pasa en el equipo. Yo sí siento que todo fue mi culpa y si pasa algo, pues toda la responsabilidad va a ser para mí, más que para los demás, porque yo era la capitana y yo tenía que estar comandando. Pero es que yo odio los retos del campo. Pueden ir a descansar. Hermanita Flor, todos suyos. Muchas gracias. Pues vamos a hacer un pequeño análisis de su reto anterior. María, ¿cómo te sentiste como capitán de tu equipo? Me sentí bien, pero no tomé mucha responsabilidad. ¿Y por qué? Pues es que es la primera vez que soy capitana y me perdí en ese momento. Mi equipo, tuvimos algunos errores, también nos desconcentramos. ¿Qué crees que pudieras haber hecho mejor? Pues comunicarme más y organizarnos con mi equipo, hablarles. Así es. Definitivamente lo primero que se tiene que hacer en un equipo es comunicación, repartir responsabilidades y asumir responsabilidades. Porque en el momento en que cada uno asume sus responsabilidades, la capitana del equipo no tiene que andar detrás de cada uno. Yo no me quise meter mucho porque cuando tú empiezas como a dar órdenes, dicen los demás como que a quién le ha dado caso a la capitana o a la que está dando órdenes. Entonces no es el caso. Pero no trabajaría otra vez con ella como capitana. Segundo, hubo error en las cantidades de la sopa. Siempre medir cuántos servicios calculan que van a dar y hacer las porciones suficientes para que nunca un comensal se quede sin una porción de sopa o de carne o de ensalada. Yo estuve viendo su desarrollo, chicos. Los errores se los acabo de marcar, pero creo que a la hora del servicio fueron resolviendo. Gracias, chef. Yo pienso que faltó mucha comunicación en el equipo porque hubo un momento que María se quedó callada y los demás igual. Pero aún así, pues, nos fue un poco mejor que ellos. Efanis, a ver, platícame. Yo pienso que lo hicimos bien, pero lo pudimos haber hecho mejor. Y pienso que yo como capitana sí fallé porque no organizé bien a mi equipo. Entonces... Tranquila. Eso hizo que perdiera. Es mi responsabilidad. Ya, tranquila. No fue solo tu culpa. No fue solo tu culpa. Aunque fue no solo culpa de ella. Efanis fue la capitana. Entonces yo creo que tiene algo... Bueno, nos mandó aquí. Bueno, Efanis, qué bueno que asumas la responsabilidad, lo cual es exactamente lo que tiene que hacer un jefe de cocina. Segundo, en tu caso, Daniel, qué bueno que tengas tanta iniciativa y seas tan inquieto, pero tienes que respetar las estaciones de los demás. La carne no era tu responsabilidad y parecía que era tu responsabilidad. Daniel trató de ser el capitán. Cuando estuve en el equipo de Alonso, también trataba de ser el capitán. Y cuando yo trabajé con él en el hotel, también trató de ser el capitán. Entonces, creo que así es él. Cada quien tiene su responsabilidad y no tiene que interferir en la de nadie más porque lo único que causa es crear conflicto. Y caos en la cocina. Que fue lo que sucedió con ustedes, ¿no?